Del año 1994 Mireida, no quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Y después no me lo diste condenar Mireida, no quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Tu cariño es tu amigo Otro cariño se lo entregaste Veando persona y triste Que viva me traicionaste Siempre en este mundo vi Si amores y cariño de la grasa Encontrando las atrevas Que las buenas de suave quedó en mi corazón ¡Bachateame, mami! ¡Pero baila tú, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, ay, ay, ay! Mireida, rinco siempre llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté De ti Nunca yo te olvidaré Todo lo que a mí me hiciste Quiere ir a muerte otra vez Dios mío Quiere ir a muerte otra vez Que me la ponga en herida Todo lo que a mí me hizo Por ella ser traicionera Yo siempre en este mundo vi Si amores y cariño de la grasa Tengo un buen Y contando las atrevas Que las voy a llenar De su barriga en mi corazón Yo siempre en este mundo vi Miren, si amores y cariño de la grasa Tengo un buen Y contando las atrevas Y que las voy a llenar De su barriga en mi corazón Que me la ponga en mi corazón Yo siempre en este mundo vi ¡Ay, nere! ¡Ay, qué rico!